Fanáticos del béisbol de grandes ligas. La jornada de este 22 de abril de 2023 ha dejado los siguientes resultados. Yankees derrotaron a Azulejos de Toronto 3 carreras por 2. Nacionales de Washington ha derrotado a Minnesota 10 carreras por 4. Dodger de Los Ángeles ha derrotado a Cachorros 9 carreras por 4. Phyllis ha derrotado 4 por 3 a los Rockies de Colorado. Miami Marlins derrotó 6 por 1 a Guardianes de Cleveland. En segundo partido entre estas dos novenas, Marlins volvió a derrotar 3 por 2 a Guardianes. Gigantes de San Francisco ha derrotado 7 por 4 a los Mecs de Nueva York. Rayados de Tampa Bay ha derrotado 4 por 3 a Medias Blancas de Chicago. Piratas derrotó 2 por 1 a Rojos de Cincinnati. Orioles ha derrotado 5 por 1 al equipo de Tigres de Detroit. El equipo Rangers de Texas ha derrotado 18 por 3 a Atléticos de Oakland. Cerveceros de Milwaukee ha derrotado 5 por 4 a Medias Rojas de Boston. Astros de Houston ha derrotado 6 por 3 a Los Bravos de Atlanta. Padres de San Diego derrotó 5 por 3 a Damon Bucks de Arizona. Royals de Kansas City ha derrotado 11 por 8 a Los Ángeles. Cardenales de San Luis cayó derrotado ante Marineros 5 por 4. Tras estos resultados, la tabla de posiciones está de la siguiente manera. Por la división este de la Liga Americana, la primera posición es para Rayados de Tampa Bay. 18 ganados, 3 perdidos. Orioles tiene 13 ganados, 7 perdidos. Yankees tiene 13 ganados, 8 perdidos. Azulejos, 12 ganados, 9 perdidos. Y Medias Rojas de Boston está con 11 ganados, 11 perdidos. Por la división central de la Liga Americana, primera posición para Minnesota, 21 jugados, 11 ganados, 10 perdidos. Guardianes de Cleveland, 10 ganados, 11 perdidos. Tigres de Detroit, 7 ganados, 12 perdidos. Medias Blancas, 7 ganados, 14 perdidos. Y Royals de Kansas City, 5 ganados, 16 perdidos. La división oeste tiene en primer lugar a Rangers de Texas, 13 ganados, 7 perdidos. Astros de Houston, 11 ganados, 10 perdidos. Angels y Marineros están con 10 ganados, 11 perdidos. Atléticos de Oakland tiene 4 ganados, 17 perdidos. Por la Liga Nacional, división este, primera posición es para Braavos, 14 ganados, 7 perdidos. Mates de Nueva York, 14 ganados, 8 perdidos. Miami Marlin, 12 ganados, 9 perdidos. Phillies tienen 10 ganados, 12 perdidos. Nacionales de Washington, 7 ganados, 13 perdidos. La división central de la Liga Nacional tiene a Milwaukee en primer lugar con 15 ganados, 6 perdidos. Piratas, 15 ganados, 7 perdidos. Cachorros, 12 ganados, 8 perdidos. Cardenales, 8 ganados, 13 perdidos. Y Rojos de Cincinnati, 7 ganados, 14 perdidos. Y la división oeste de la Liga Nacional tiene en primer lugar a Damon Bucks de Arizona, 12 ganados, 10 perdidos. Dodgers, 11 ganados, 11 perdidos. Padres de San Diego, 11 ganados, 12 perdidos. Gigantes de San Francisco, 7 ganados, 13 perdidos. Rockies de Colorado, 6 ganados, 16 perdidos. La jornada que se viene para este domingo 23 de abril es la siguiente. Rockies de Colorado enfrentará a Phillies. Tigres de Detroit a Orioles. Rojos de Cincinnati a Piratas. Astros enfrentará a Bravos de Atlanta. Azulejos de Toronto ante Yankees de Nueva York. Medias Blancas ante Rayados de Tampa. Miami Marlins ante Guardianes de Cleveland. Nacionales de Washington ante Mellizos de Minnesota. Medias Rojas de Boston ante Cerveceros de Milwaukee. Los Dodgers estarán enfrentando a Cachorros. Atléticos de Oakland a Rangers de Texas. Royals de Kansas City se enfrentará a Los Angels. Padres de San Diego ante Damon Bucks de Arizona. Cardenales de San Luis se enfrentará a Los Marineros. Y el equipo Mechs de Nueva York se enfrentará a Los Gigantes de San Francisco. Gracias a todos, de verdad, gracias a los que nos dejan sus mensajes. Gracias a los que nos dejan su like. A los que recomiendan nuestro video. Y a todos los que se suscriben a nuestro canal. Recuerda, en las grandes ligas te mantendremos informado. Gracias a todos. Gracias a todos.